¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer una video reacción al capítulo número 10, si no me equivoco, en las parrerías de Mike temporada 2, llamado El secreto de Mike Chiquito. Vamos a ver. Ok. Mike y Roberta durmiendo. Por cierto, soy el único que el diseño de Roberta me recuerda a Lovel y Ella. No sé por qué, pero Roberta me recuerda un poco a Lovel y Ella. ¿Qué? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito es Mike! ¡Qué chiquito! ¡Qué bonito! Ya, ya pasó, ya pasó. ¿Qué? ¿Otra noche que va a dormir con nosotros? Pero si casi me mata del susto. Es un cachorro, Trolli. Es normal que tenga miedo. Miedo tengo yo, que no sé cuándo vamos a volver a dormir solos. ¡Ah! Pobre Trolli, lo reemplazaron por un perrito amarillo. ¡Ah! ¡Pobre Trolli! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pone Trolli, ¿no? ¡Pues durmes en el sofá! ¡Pobre Trolli, M1! ¡Venga, M1! No tienes que tener miedo. Estamos en la habitación de al lado. Por cierto, si... De todos modos, hay una cosa para ti que te ayudará a pasar mejor la noche. Si en estos tiempos... ¡Hola, el diamantito! Verás como hoy duermes mejor. ¡Ah! ¡Qué bonito! Le doy un diamantito. Por cierto, mi pregunta es... Si en estos tiempos Trolli y Roberta viven solos, ¿por qué tienen otra habitación? Es una habitación... Es una habitación para... Para invitados o... ¿O qué? ¡Ah, que no! ¡Sale de aquí, M1! ¡Sale! El diamantito, ¿ese es una... Una linterna, o qué? Y lo más importante, ¿cómo es que Roberta tiene eso? ¿Lo compró en Pescado Libre, o qué? ¡Ah! Roberta, ¿estás bien? Sí, sí. Solo me he mareado un poco. ¡Guau! ¡Hombre! Ya iba siendo hora de levantarse. ¡Muy bien, M1! ¡Has dormido una noche entera tú solo! ¡Guau! No. Entera, entera, no la ha pasado solo. ¡Lo conseguiste, M1! ¡Te has ganado un premio! ¡Sí! ¡Guau, guau! Ya descubrí él. Mira, tengo un regalo para ti. Lo tenía reservado para cuando lograras dormir solo. ¡No, su capa! ¡No, qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, bueno. Déjame ver cómo te queda, ¿sí? ¡Ay, no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo creo que te queda perfecto. ¿Los perros pueden colocar así las patas? Aquí es donde descubren que Mike puede hablar y que no es un perro real. Es un... Sepan la bola lo que es. Una criatura de laboratorio, pero no es un perro. ¿Qué tiene en la boca? ¿Una corona? ¿Es para mí? ¡Ah! ¡Guau, guau! ¿Me queda bien? Bien. Gracias, M1. ¿Tienes hambre? No se supone que la coronera para Trollino. ¡Qué pedo! ¿Le estás poniendo nuestros cereales? No te preocupes. Son cereales sin azúcar. Se los puede comer. Ya sé que se los puede comer, pero también me lo puedo comer yo. Este perro me entiende demasiado bien. Eres un perro muy listo. A ver, sí, M1. No te preocupes. Hay cereales para todos. ¡Qué morro tiene! ¡Ahí! Trollino, no le pises la cola. Pero si todavía no he empezado a... ¿Pero qué? N4. Chucho, el demonio. Roberta, trae al perro. ¿Qué ocurre, Trolli? ¿Qué ocurre? ¡Eso ocurre! ¿Se te ha escapado por un lado? ¡Trolli! No, eso ya estaba ahí cuando has llegado. M1. ¿Eso del suelo es cosa tuya? ¡Oh! Pues claro que ha sido él. ¿Quién va a ser si no? Ya te hemos explicado que tienes que hacer esta cosa fuera. ¡Fuera! ¿Entiendes? Está bien, Trolli. No seas tan duro con él. Se les... No entiendo. Se le escapó a Trolli por un lado. ¡Tú! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Espero que ninguno de ustedes se esté comiendo en este momento. Tus cosas las haces aquí fuera. Lo que sea. Te sacamos a la calle y buscas un sitio. ¿Lo entiendes? M1, caché. Pues eso. Y si no puedes esperar a que te saquemos, sales tú solo. Pues no dejes la puerta cerrada, ¿no te digo? Aquí es donde descubren que puede hablar. Mira, M1. ¿Quieres traerme la pelota? No, ya se dio cuenta de que puede hablar. ¡Corre, M1! ¡Corre, M1! ¿Qué ocurre? El perro habla y lo entiende todo. ¿Qué? Trolli, ¿estás bien? ¿Qué habla? Es un monstruo. ¿No lo oíste antes en la cocina? ¿Y lo hace un poco raro? Nada más. Tengo una idea. Pero Trolli... ¡Tú sígueme la corriente! ¡Roberta! ¿No crees que va siendo hora de bañar al perro? Sí, yo creo que... No, 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 no lo bañen. ¡M1! ¡Corre, M1! ¡Corre! ¡Corre, muy chiquito! No, lo que ha hecho con la pintura. ¡Qué desastre! ¿Te has hecho daño? Trolli... ¿No podrías haber tenido más cuidado? Ahora voy a tener que volver a pintar la pared. ¡Trolli, no es tu culpa! ¿Para qué me asustas? No, 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 hay otra solución. ¿De dónde sacó ese cuadro? ¿Qué te parece si hoy comemos solomillo? ¡Sí, claro! ¡Solomillo! ¿Qué es solomillo? ¡Mmm! ¡Qué bien huelen! ¡Qué pena que solo tengamos dos! ¿Se supone que esa carne se le llama solomillo? ¿Tienes hambre, M1? ¿O qué es solomillo? No te preocupes. Si saben lo que significa solomillo, déjalo en los comentarios, porque yo no sé. Y ellos ahí se comen su carne con... ...papas fritas. No sé si nos va a quedar algo de sobra para el perro. ¡Está demasiado rico! Te daré un poco, M1. Cuidado, cuidado. Gracias, M1. De nada. ¡Ay, no! ¡Ja! ¡Te lo dije! ¿M1? En realidad, me llamo M1. ¿M1? ¿No me llamo M1, sino M1? ¿M1? ¿Cómo Mike? No. ¿No vais a llamar a la guardia? ¡Oh, pobrecito! Sí, también me suena mejor, Mike. Con eso no tengo ni para empezar. No, no me digan que aquí acaba. Y no, ese chocolate no lo vi. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Si no les gustó, pues se joden. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.